Pepe vao no te una una o te urae Ya hana hana te atua vahine Ura tata itie Hopete au onamau Ura mai ini a Tahu anu ie Ura tata itie Ura tata itie Tahu anu ie Ura tata itie Ura tata itie Te amu Te una una o te urae Te amu O tohu apa Apa mai ini a Tahu anu ie I ura ia I ura ia I ura ia Te amo, te una una o te ura Te amo, o toku apa, apa maina To uori E uri mai na Ura te ie, no te ie Mi te hoho mura ao tomu a E uri mai na Ura te ie, no te ie No te ie, me ura ti a Te una una o te ie Y Uraya, Y Uraya